A la redacción de Enlace Noticias llegó la denuncia de un ciudadano, el cual fue víctima de un hurto en sector céntrico de la ciudad, por parte de delincuentes que lograron hurtarle alguna de sus pertenencias, rompiéndole el vidrio trasero de su camioneta. El día de ayer en la ciudad de Arranca Hermeja, en la esquina de la central integrada, cerca a Donatello, el vehículo que fue parqueado sobre la carrera, al lado de Costa de Core, paré un momento a comer en Donatello y al salir, pues un lapso de 30, 40 minutos, sucedió el hurto. El ciudadano se manifestó ante este hecho ocurrido. Hago un llamado a los entes encargados de la seguridad de la ciudad porque los niveles de inseguridad están muy altos. Ya no se puede salir tranquilo porque está el temor del hurto o de que lo lastimen a uno, o en el peor de los casos que lo maten a uno por un celular o algo. También hago un llamado a la ciudadanía que tengan cuidado y no dejen sus pertenencias dentro del carro para que no les suceda lo que me sucedió a mí. El ciudadano hace un llamado a los entes encargados de la seguridad de la ciudad para que no se sigan presentando este tipo de acciones que intranquilizan cada día más a la ciudadanía del puerto petrolero. Gracias.